Corfo, Gobierno de Chile Mi nombre es Carolina Freni, yo tengo 38 años, próximos a cumplir 39. Me llamo Ana Gonzo, tengo 41 años y estamos acá en Miso Nomad Benón Breakfast, en la comuna de Pucón, Camino Aqueburgo. Mi nombre es Pablo Arregada, tengo 28 años, vengo desde Pucón, ya llegué hace 3 años acá a la localidad de Malalcabuello y este emprendimiento se llama Casa Esquina. Me voy chicas, nos vemos, que estén bien. Bueno, ahora nos vamos a Pucón, vamos a ver el emprendimiento de Alan, vamos a ver cómo es el B&B que tiene ahí, allá, y qué cosas podemos, que nos puedes adquirir para poder implementar acá. Así que, nos vemos. A mí me gusta esa sensación de sentir que uno no está solo haciendo algo y encuentro que es enriquecedor compartir experiencias. Nosotros, nuestro como slogan de trabajo es una experiencia a escala humana, eso es lo que nosotros siempre ofrecemos. Hola, buenos días Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Bienvenido a la Maison Nomad. Estuvo todo muy bonito. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, mi esposa Carolina. Bienvenido, igualmente, ella es Emma, una de nuestras... Fijaturas. De nuestros chicos. Ah, perfecto. Bienvenido. ¿Todo bien el viaje? Sí, todo bien, todo bien. Qué bueno. Adelante, pasa. Oye, ¿sá cuántos están acá? Aquí funcionando con el B&B como un poco más de 3 años. Mira, el emprendimiento nuestro nace después de muchos años de buscar. De buscar y de darle vuelta a muchas ideas que terminaban en el basurero todo el tiempo. Y todos los días nos levantábamos con una idea genial, distinta de la otra, y que al cabo de las 24 horas moría por sí misma. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Se acabó pensar. Yo voy a hacer algo y si tú te quieres subir a este carro, te subo y si no te quejas. Porque yo ya me cansé y no podemos seguir siempre esperando. Y eso también fue como un remesón para los dos y decir, bueno, es momento de hacer algo. Y decidimos lanzarnos con esta idea pensando que somos una familia que tiene niños, que queremos vivir con nuestros niños, estar y disfrutar con ellos lo más posible en este entorno. ¿También con la gente que está cerca nadie? Que sea local y sano. Igual tenemos, bueno, nosotros estamos muy en la onda de los productos sanos, como orgánicos, etc. Por ejemplo, el té, igual, un té orgánico que se produce aquí entre Villarica y Licanay, por ejemplo. El café, en la medida de lo posible, es orgánico, igual. Así que, bueno, el jugo que servimos es todo natural. Sí, de fruta natural. De fruta natural, no es pulpa. Increíble que tiene una característica en los locales en este baseño, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y puede hacer una buena o una mala reputación. Exactamente. De repente pasa, por ejemplo, que el jugo es diluido con mucha agua. Claro, lo diluía el mismo jugo de naranja. Exacto. Y se nota el tiro, se nota el tiro la diferencia cuando tú exprimiste la naranja o, por ejemplo, aquí tenemos frambuesa, recolectamos frambuesa y se hace ahí, se mueve, se hace todo en la mañana, por ejemplo. Nosotros jamás dejamos el desayuno montado en la noche. La mesa está puesta. Ah, obvio. Pero el desayuno a las ocho y media se sirve y a las ocho y cuarto estoy, Alana y yo, estamos aquí instalando todo. Cosa que el queso esté fresco, el jamón está recién sacado del refrigerador, el pancito está rico, te fijas. Entonces, si tú dejas todo eso la noche anterior, por ahorrarte media hora, la mantequilla está derretida, está todo seco. Aprender, atreverse, aprender, es tener miedo, es fracasar. Pero, ¿sabes qué? Yo diría que lo que más me llama la atención de esto de emprender, que para nosotros es nuevo porque nosotros somos profesionales de otras áreas. Alana es ingeniero comercial, yo soy periodista. Alana no había vivido nunca en el campo. Cuando la primera vez que le decía, puedes prender la estufa, terminaba como el Tommy Jerry, así como con la cara quemada y la estufa apagada. Porque no había caso, las manos llenas de ampollas porque había que picar leña, te fijas, entonces, uno tiene otras competencias. Y a veces, y a mí me pasó muchas veces, hasta hace muy poco, que yo decía, ¿por qué todos tenemos que ser emprendedores en esta nueva era? En que, ah, es como que el emprendimiento es súper valorado, a lo mejor no, todos tenemos pasta de emprendedores. Y yo estaba segura que nosotros no teníamos. O gente que nos dice, eh, chiquillos, ¿saben qué? Sí, denle para adelante, no sé, porque en veces también uno está como... No, si cuesta, si cuesta el tema de ser emprendedor, o es difícil. Y hay momentos donde uno obviamente ya quiere soltar la toalla, pero por aquí es cosa, eh, avanza, sigue avanzando. Sí, pues bueno, es como hay que ser porfeado. Sí, hay que ser porfeado. Así que, oye, bueno, mira, te mostramos una habitación para que veas, pasa por aquí. Al fondo. Al fondo, sí, la última. Después te quiero preguntar de esto que tienes acá, ¿eh? Sí, para cómo lo logra. Sí. Bueno, de hecho yo, recién me está bienvenido en el tema, y obviamente, o conocido, pero esto también me lleva el sello, digamos, de calidad turística. Sí, exactamente. Bueno, se gestiona a través de ser natural. ¿Ya? Porque tú, ¿a qué vas? Es decir, es un sello de garantía que ofreces a tus huéspedes respecto a la calidad de tu servicio, de todos los procedimientos. Ah, ya. Eso es base a las normas chilenas correspondientes. Perfecto. Y eso es todo el ato del ser natural. Entonces, en eso, ser natural, te puede orientar, ¿cierto? Genial. Porque como hay un cofinanzamiento, me parece que todavía cuando lo hicimos, había un cofinanzamiento de la Corfo, ¿cierto? Para pagar, primero, te pagan los honorarios de un consultor, de un consultor que te hace un diagnóstico y que te orienta para tú ponerte al día. Con la norma. Con la norma. Hay una brecha ahí. Ahí, es súper entallado. Por decirte, si en general, acorde al nivel que tú quieres, primero a la categoría, hostal, bed and breakfast, hotel, etc. Y al nivel, puede ser respecto a hoteles y cabañas estrellas de un A5, para bed and breakfast tienes tres categorías, que es turista, turista superior y lujo. Ah, ya. Nosotros apuntamos a la del medio, que es como el tres estrellas, ¿ok? Por ejemplo, por decirte, para hacer lujo, teníamos que tener tinas en los baños. Y eso no queríamos tinas. Ah, sí, son detalles, pero entonces, igual lo otro, mejor apuntar a turista superior. Así que, o como un tres estrellas, así la gente viene y dice, ese es mucho más que un tres estrellas. Ah, perfecto. Mejor pensar así, pero diciendo, yo soy cinco estrellas y ese no es cinco estrellas. Lo que más me gusta de nuestro emprendimiento es el hecho de, primero, hacer lo que queremos. Yo pienso que para cada uno en la vida, poder lograr hacer lo que realmente quiere hacer, es la meta final, vamos a decir. Entonces, si hay, igual significa muchos sacrificios por otro lado, ya laborales, económicos, etc. Pero hay que priorizar en la vida. Aquí tenemos la cura, la número tres, acá al lado la meli, número cuatro. Claro, esta puertecita aquí conecta con esa habitación que tiene dos camas. Aquí va la puerta allá. Exacto, que tiene otra puerta allá y que tiene un baño con una puerta ahí en el pasillo, entonces queda como una pequeña unidad independiente. Para la familia. Exacto. Para familia o también esas dos camas se pueden juntar y a veces hemos tenido dos matrimonios o parejas o, por ejemplo, a veces viene la hija con los papás que vienen de visita, sobre todo gringos que trabajan en Chile, entonces vienen los viejos a visitarla y se reparten así entre aquí. Claro, entonces, bueno, las piezas, este es como el estándar del lugar, es bien sencillo, no tiene mucha pretensión estilística, pero lo que queremos es que sea cómodo, que sea cálido. Que sea gratuario. Sí, para la gente. Por ejemplo, allá es distinto, también hay un tema hogareño lo que tengo yo, pero hoy es distinto porque ya está con la familia, están con todos los hijos y lo hacen mucho más grato. Y no, y tienen muy claro, digamos, el concepto y hay que aprender de ellos también en el tema de los premios que tienen y hay que en ese sentido seguirlo. Y obviamente que son cosas que hay que imitar y el tema hogareño obviamente lo destaca sin duda alguna. Entonces, bueno, aquí estamos bien, igual bien ubicados porque tienes que ver, bueno, primero estamos a orilla del camino que va a Caburgoa, aquí tenemos todas las termas que están por allá, las de Huife, los Pozones, Quimeico, Peumayén, que es una terma de como tres años, estamos cerca del lago Caburgoa, en cinco minutos estás, en un poco más estás en Playa Blanca, vas camino al Parque Nacional de Huerte, estás en el camino, igual los que no tienen vehículos, toman el bus porque hay un servicio de bus. Sí, sí, y de hecho el bus lleva hasta el mismo parque, se lo regla así en el verano fue. Exactamente. El recorrido que va a quedar muertos se va. Entonces, como te digo, y más y más además, más y más oferta gastronómica en el campo. Entonces, no es que tienes que ir a Pucón. La implementación de las estrategias de marketing ha sido algo que hemos ido aprendiendo con el camino y además con la necesidad de entender que el marketing es una herramienta tan necesaria como las camas en las que duermen la gente que viene para acá. Porque la apuesta de pretender que esto sea conocido solo por el boca a boca es de muy largo plazo, de muy largo aliento. Entonces, no podemos esperar tanto. Por lo tanto, bueno, hemos leído bastante, hemos encontrado apoyo también, bueno, a través del mismo Cercotec nosotros elaboramos un programa de marketing. También tienen ese valor de atreverse a emprender en un lugar rural donde uno dice, pero no va a llegar nadie, necesitas cuanta inversión para que te conozcan. Y conocemos a harta gente que está intentándolo con un concepto distinto y con una ambición también distinta. Claro, lo principal, como habíamos comentado, es el porfiado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Perseverado. Sí. Muchas gracias por la invitación, realmente estuvo todo muy entretenido. Vamos a aprender algunas cosas, así que mañana los dejo invitados para que conozcan Casa Esquina y nuestra habitación y nuestras cosas. Bueno, gracias. Ahí estaremos. Gracias a ti y nos vemos mañana entonces. Perfecto. Gracias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bueno. Muy bueno. ¿Largo o no? Gozando del paisaje. Qué bueno. Bueno, bienvenido en el cabello. Bueno, gracias a ti. Así que ahora me toca a mí presentarte mi emprendimiento. Y el emprendimiento nace, digamos, en la idea de qué es lo que podemos hacer con este local. Y afortunadamente, digamos, tuvimos una buena asesoría tanto, digamos, de las familias, de los amigos, qué podemos inventar. La receta que si yo, por ejemplo, que tenemos acá de los productos son todas que es de la mamá, la receta de la mermelada, es mi misma mamá que la produce. En definitiva, es todo un tema de muchos aportes y que obviamente eso se traduce en el reflejo de hoy día significa que esa esquina. Esta es la tienda de Manalcabueyo, la única tienda donde la gente trae sus productos y las va presentando acá. Hay desde mermeladas, tejido, tejido a telar. Por el lado acá tenemos, qué sé yo, algunos fuéteres. Y hay toda una serie, digamos, de productos, todos hechos acá. Acá en Manalcabueyo. Exactamente. En realidad abierta a todo público. Hay gente de sectores de Lonquimay, de Cura Gautín, que también traen sus productos para acá. Y dentro de la única restricción que colocamos, que sean productos naturales y teñidos con productos de raíces, cebolla. De hecho, la gente va inventando y hay algunos productos más fuertes que este con beterraga. Con beterraga, ¿no? Exactamente. Así que por ahí tenemos un muestrario de algunos tonos que se pueden legrar con raíces y cosas así. El Michay, por ejemplo. Exactamente. Así que y de ahí todo lo que es artesanía, como te digo yo, todo recinto de acá. Así que se dice que hay unas pantuflas también que hay para todo el invierno, ¿no? Hoy día comenzó el tema del frío, así que bastante helado en la mañana. Así que ahora vamos a pasar a ver la parte de la cafetería para que también conozcan los rinconcitos de casa aquí. Yo pienso que tiene un tremendo potencial, un tremendo potencial y tiene que sacarle provecho. Ese concepto, sobre todo, de poder a sí mismo poder, vamos a decir, ofrecer una plataforma a todos los artesanos de Malcalhueyo y de sus entornos para mostrar sus productos, venderlos. Yo pienso que va mucho en el sentido de un apoyo a la comunidad local y al mismo tiempo le da un plus a su negocio, vamos a decir. Emprender es ser porfiado, es darle y darle cuando no se pueden las cosas, es cuando todo está, digamos, en el obstáculo, es gigante y buscar la alternativa para poder solucionarlo. Eso es emprender, es ser porfiado. Y hoy día, digamos, el crecimiento que hemos tenido es gracias a mi porfiadés y en definitiva se agradece y de hecho la gente que trabaja con uno también le agradece. Exactamente, aquí es un entorno más familiar y aquí es donde ya se, bueno, la especialidad del café y de las pizzas que es fuerte. Aquí a veces, o sea, de hecho en invierno ya se llena todo esto y a la gente vuelve, le va gustando el producto y obviamente donde se llenan las conversaciones y el espacio íntimo, digamos, que uno puede compartir con ellos. Qué bueno, me parece súper interesante y dime, ¿a qué igual sirven el desayuno entonces? Exactamente, el desayuno se sirve de buffet y también todo con productos caseros, lo mismo que hemos visto en tu casa y de hecho es una de las cosas que también nos caracteriza. Me gusta que haya flujo, me gusta que la gente llegue, le gusten los productos, la atención, desde que uno vaya a un local, digamos, y haya una conversación, de que la gente, obviamente, la retribución en cuanto a las felicitaciones, eso es enormemente gratificante. Y obviamente uno lo transmite también a las chicas que trabajan acá, en definitiva, ese ambiente, digamos, que no se genera en algún restaurante, en algún local, tenerlo es el valor agregado de nosotros y eso es muy gratificante. Me encanta la decoración igual y la remodelación, realmente, ¿cuánto tiempo te...? La remodelación tomó tres, cuatro meses, claro. Tres, cuatro meses, es como hacer una casa nueva. Exactamente, y es más complicado que una casa nueva porque hubo que tomar elementos, mandar a hacerlo de la misma forma. De la misma forma, sí. Exactamente. Así que, de hecho, bueno, si quieres podemos pasar a las habitaciones como para que también las conozcan. Sí, por supuesto, sí. Adelante, por favor. Bueno, a primera vista, una excelente impresión. Sobre todo, encontrarse con ese tipo de concepto de alojamiento acá en Malalcabueyo, en la zona ondina, es, vamos a decir, sorprendente, pero al mismo tiempo, muy contento de ver que se le ocurrió a alguien hacerlo. Porque igual la idea de tomar una casa antigua de los años 30, ¿cierto?, y remodelarla para hacer de eso un bed on breakfast, es realmente muy buena la idea. No hay mejor marketing que el boca a boca. Aguantar un primer año donde las cifras son negativas y donde uno espera el retorno del cliente satisfecho, este 2013 ha sido, sin duda alguna, el mejor marketing que hemos realizado. Es decir, tenemos reserva, incluso en reserva en septiembre, de clientes que ya han venido. Y obviamente llega, digamos, el amigo del amigo y hoy en día llega el cliente seguro y tranquilo y llega acá un producto directo. Es decir, nosotros tenemos un producto estrella, que es el chocolate caliente, que llegan, digamos, a las habitaciones y surgió la cortesía de invitarle a un chocolate. Y hoy en día la gente que llega ya sabe que lo esperan con un chocolate y si es que uno se demora un par de minutos, oye, mi chocolate, o sea, eso lo hace muy grato y es el mejor marketing que hacer las cosas bien. Entonces tienes como para 10 personas, ¿no? Sí, 11 personas. Igual, igual que nosotros. Sí, exactamente lo mismo, todas con baño independiente y, bueno, con todas las comodidades que se puede ver. Sí, por supuesto, sí. Aquí, ¿no? Me encanta tu sentido de la decoración. ¿Fue obra tuya o...? No, fueron varias personas incluidas, claro, sí. O arquitectos y decoradores y en realidad un poco de todos que nos fueron ayudando. Sí, ¿no? Me gustan mucho y los colores igual, mucha luminosidad, todo blanco. Me gusta mucho el rincón acá que vimos. Ah, este espacio acá, sí. No, es genial. Y a la vez que cuando se rinda esa habitación y esta, entregamos la llave de prácticamente la misma situación que tenían ustedes allá. Ya, ok. Sí, con ese espacio. Exactamente. Y el... No, la iluminación es fundamental. La iluminación acá. Fíjense que acá aclara más o menos como a las 9 de la mañana y oscurece, que si a las 5 y media ya está oscuro. O sea, por el hecho de ser tan montañoso y estar encerrado, el tiempo de luz es menor. No, y yo estoy seguro que te va a ir muy bien porque hasta yo pienso que ahí deberías meterle el concepto boutique. Absolutamente, porque de eso se trata. Normalmente, bueno, en Chile nació realmente en Valparaíso ese concepto. Fuera de Chile, bueno, lleva unos 15 años, vamos a decir, pero es la idea, tomar una casa antigua, remodelarla, y tratar de quedarse con la identidad original de la casa y además que sea una decoración y todo moderna, vamos a decir, la palabra contemporánea. Ah, pues ya, perfecto. Sí, contemporáneo. Exactamente. Y de muy buen gusto. Y a eso, inmediatamente, entrando acá, a eso me hace pensar y yo pienso que ahí te deberías posicionar como un bed and breakfast boutique que hay repocoso, casi no hay aquí, vamos a decir, en la novena y sobre todo en la zona, me imagino. Afortunadamente, tengo, o sea, la ventaja a mí es de que él ya lleva más experiencia en el desarrollo del VIB y obviamente uno ya va captando algunas cosas que uno no tiene y que puede ir incluyendo en su local. El hecho de participar, digamos, en los premios que obtenía esta persona lo hace aún más atractivo, digamos, poder uno meterse. Y en general yo lo encuentro muy entretenido y una iniciativa que hay que copiar y uno poder, obviamente, ir captando todas esas cosas que no tiene. ¿Y el tomate lo mismo? El tomate, no sé, podríamos, ah, sí, algo bien típico en Francia que tenemos es el ajo. Ah, perfecto, sí, sí, tenemos ajo. ¿Viste? Ahí un toque de ajo, ¿podrías hacer? Por favor. Usamos mucho de eso en Francia. Y aceitunas, sobre todo en el sur. Sí, las aceitunas tenemos allá. Tienen aceitunas. Y ahí está bien de tomate. Y yo que viví muchos años ahí. Está bien de tomate, aceitunas ahí ya. En Inglaterra, en Inglaterra uso mucho la piña. Ah, perfecto. Y una piña tipo hawaiana, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Exacto. Ya. Entonces, aceitunas verdes. Sí. Y este lo vamos a picar. Un cuchillo chiquitito. Este emprendimiento lo que hoy día se ha transformado para mí es un cariño hacia Casa Esquina, es un cariño, digamos, a la gente que trabaja acá. Y no lo veo explotándolo en grandes cantidades ni que se transforme en una parte industrial, sino que conservarlo y obviamente hacerlo cada vez más acogedor y más exclusivo también para el cliente que llega. La pizza la vamos a comer y la vamos a incorporar a la receta, ¿eh? Sí, sí. Sí. Va a ser la pizza nomás de esquina. Sí. Y no es tinte. ¿Eh? Ahí está, tal cual. ¿Ya estamos? Perfecto. Listo. Entonces, de aquí se va al horno y en unos quince minutos ya está la pizza casera. Y ahora esperámonos muy rápido. Esperamos y disfrutamos, ¿cierto? Sí, esto es lo de Chilena. Así que. Muy bueno. Mira, el queso. Espectacular. Bueno, contento de ver a un par, ¿cierto? Venir a conocer a tu negocio, a tu emprendimiento y darte su opinión, su impresión. Y la verdad es que fue muy grato porque, además de ser una persona muy simpática, igual le pareció, tuvo una muy buena impresión de lo que estamos haciendo. Y entonces, en ese sentido, muy contento, muy grato. Y igual de poder compartir con él sobre nuestra experiencia, ya que en términos de emprendimiento, de tamaño, somos súper similares de la oferta. Y igual, es muy interesante poder compartir todos esos aspectos. Y igual sacar ideas de eso, ya para siempre tratar de buscar, de mejorar la oferta. O sea, de hecho, de que sea extranjero y se haya posicionado en nuestro, digamos, sector, en nuestra región, lo hace aún más valioso el hecho de estar uno acá. Y uno empieza, digamos, a captar el por qué, digamos, nos están eligiendo como centro turístico y el por qué tenemos que ser más profesionales en desarrollar esa parte turística. El concepto, súper bueno, muy buena calidad, muy buen gusto, la decoración. Lo que sí yo pienso, que tendría que meterse un poco más en el tema turístico, porque ya él viene de otro rubro, ¿cierto? Y para realmente sacarle el jugo, sacarle provecho de ese producto. Ya compartimos, digamos, correo electrónico, así que ya empieza un tema de fluidez. Y obviamente, también se va a ir generando el contacto de pasajeros de acá hacia allá. Y imagino que allá hacia acá también. O sea, ya hay un intercambio de información y obviamente de conocimiento. Los invitamos a conocer Meso Nomad Bed and Breakfast. Estamos ubicados camino a Caburgo, a 15 kilómetros del centro de Pucón, solamente 15 minutos en auto. Un entorno familiar, ya con el contacto directo con los dueños de casa. Y uno va a Meso Nomad más que nada para descansar, para desenchufarse, conectarse con la naturaleza y darse un tiempo para sí mismo. Primero que nada, en Mar Alcabuello, a los pies del volcán Lonquimay, www.casaesquina.cl Y la única casa que está en la esquina de Mar Alcabuello, así que ahí no se van a perder. Llegando a Mar Alcabuello, donde pregunten, se van a encontrar. Así que es muy excéntrica nuestra ubicación, a pesar de que es un pueblo pequeñito. Pero sí, digamos, a recibirlo con las puertas abiertas. Corfo, Gobierno de Chile.